Me acuerdo, pero, no superes el primo, no, me pone nerviosa, hay una de Camila, hay una que es cual, la de, de mi, aléjate de mi amor, no, pero eso es el aléjate de mi, hay otro que, este, no superes el primo, aléjate de mi amor, ahora que estas a tiempo, no soy el que en verdad parezco, ni el que piensas que soy yo.